que tenemos que expandir frente a aquellos que quieren recortar o que quieren convertir en un negocio para unos pocos lo que son derechos para todos y para todas. Eso fue lo que se hizo por parte de administraciones previas, conservadoras, en la mayor época de privatización y de recortes de nuestra historia democrática. Y eso es lo que están haciendo en este momento precisamente los llamados varones y varonesas del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan. Y me voy a centrar en algunas de ellas porque, fíjense, solo en el último año en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se han derivado mil millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año mil millones de euros se han derivado a la sanidad privada. Pero si nos vamos a la Comunidad de Valencia, o la Comunidad Valenciana, mejor dicho, se han recortado el 20% de plazas públicas de las residencias de mayores. Y la Junta de Andalucía ha suprimido ya 2.000 clases de educación pública, al tiempo que ha incrementado en un 22% el gasto en la educación concertada. Por tanto, mercancías frente a derechos. Ese es el caduco modelo neoliberal que la oposición, allí donde gobierna, practica una agenda, a juicio del Gobierno de coalición progresista, contraria al interés de la mayoría. Nuestro modelo neoliberal es el que se ha creado en un momento de la sanidad privada.